Así es, Alexander, vamos con nuestra unidad móvil rápidamente, Dianira, buenos días, adelante. Buenos días, Yolay, que así es, efectivamente, el alcalde de Marcos Reyes Villa en unos momentos va a brindar una conferencia de prensa donde va a hablar de temas coyunturales, sobre todo del bloqueo, que ya lleva 15 días. También recordemos que la ABC mencionó que continúa 22 puntos de bloqueos y también sigue afectando lo que es la economía de Bolivia. Estamos esperando también que el alcalde se acerque y nos vende lo que es una conferencia de prensa, sobre todo este tema que es preocupante, porque también se mencionaba, que Evo Morales mencionaba, que tuvo un autoatentado, lo que es, en allá, en Chamares. Y más vamos a tratar de hablar con el alcalde de Cochabón. Exactamente, justamente ha sido criticado por la facción Evista respecto a los bloqueos y las acusaciones que ha mencionado Evo Manfred Reyes Villa. Escuchemos. Yo debo lamentar 15 días de bloqueo a nuestra querida Cochabamba. Lo que me preocupa es a la población, es decir, ustedes vayan a los mercados, están vacíos, los supermercados están vacíos. El otro día he estado donde venden comidas en los mercados, donde se consume comida, donde la gente más pobre, la gente más humilde está tendiendo. Me preocupan ellos, porque hoy, como dicen las comideras, han tenido que subir el precio del completo, como le llaman, o de los diferentes platillos que se sirven en los mercados, porque obviamente se han carecido totalmente los precios de la canasta familiar. Eso le hace daño al pueblo. Entonces, yo quiero pedirle al gobierno que me esté escuchando, señor presidente, ya es hora, son 15 días que está bloqueada Cochabamba. Yo soy el alcalde, estoy sintiendo en las calles el sufrimiento de la gente y de la gente más pobre. Están en la incertidumbre cuando se van a levantar los bloqueos. Y ustedes están, obviamente, en el deber de levantar, de hacer que se levanten estos bloqueos que le están haciendo daño, ya no solamente a Cochabamba, sino a la economía de nuestra querida Bolivia. También debo yo lamentar el abuso que se ha visto en las inscripciones que estaban haciendo jóvenes en el Instituto 15, que han sido intervenidos cuando es democracia. Lo que están haciendo es que nadie obliga a que la gente se inscriba y han ido a amasallar a los puntos de inscripción en un acto de violencia, cuando el país ya no quiere violencia, ya no quiere confrontación, ya no quiere la lógica del anterior gobierno, que lo único que le interesaba era la confrontación, la violencia y tener agachados a todos los bolivianos. Entonces, estos temas de violencia tienen que terminarse en el país, y esta nuestra gente que no tenía nada que ver, estaba simplemente inscribiendo, ha sido atacada. Es un abuso realmente en la lógica de ese sector radical, de que quiere acomodar lugar, que haya violencia, derramamiento de sangre en nuestro país, y la mayoría de los bolivianos ya no quieren esto. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que hacer, no más respetar al pueblo boliviano, y en este caso, este tema de los bloqueos son 15 días. Camiones varados, producción que se está deteriorando, ya se han deteriorado los caminos, entonces, no es posible que Cochabamba siga sitiada ya por 15 días. Yo no tengo la lógica ni la costumbre de la violencia, yo siempre hablo de unidad. Nosotros lo que hacemos es gestión. Entonces, me imagino que hay la investigación que han decidido el gobierno, ojalá que se sepa muy pronto los resultados. Vamos a ver la investigación, que es lo que dice. Yo tengo mi forma de pensar y el pueblo sabe perfectamente lo que ha pasado, pero es mejor que se investigue para que se sepa el detalle de qué es lo que ocurre. Sin embargo, este hecho ha generado también convulsión en el trópico, y la población se ha volcado a las unidades militares. ¿Se ve vulnerada la seguridad de las unidades militares? Yo creo que sí, ¿no? Eso es ya gestión de parte del gobierno. Muy bien, gracias, Dianira, por esta información. Justamente, el alcalde, Manfred Reyes Villa, ha dado esta conferencia, refiriéndose también a lo que son estos 15 días de bloqueo que tienen cercado a todo nuestro departamento. Ya se siente que está desabasteciendo bastantes productos en la canasta familiar y la más afectada es la población, la gente de a pie. Muy bien, vamos con más información. Alexandra, adelante.